El impacto ambiental que traerá la construcción del canal interoceánico hace que la demanda de los campesinos sea válida y justa, dice el ambientalista Raiti Juárez. La demanda de los campesinos es justa desde el aspecto ambiental porque la compensación de lo que va a dar el canal no corresponde con lo que se pierde, pues en términos ambientales la biodiversidad, sobre todo en un ambiente de cambio climático. Si no estuviéramos en el contexto actual del cambio climático donde las emisiones de gases de efecto invernadero van a aumentar en los próximos años, pues probablemente sea más viable. Juárez manifiesta que las protestas de los campesinos y otros sectores refleja el malestar que tienen hacia el actuar del gobierno sandinista. Esto responde a las expectativas frustradas del gobierno cuando inició este último periodo de mandato, ha prometido hambre cero, prometió programas que vinieran a reducir la pobreza de manera significativa y a pesar de que ha hecho un gran esfuerzo para maquillar la realidad social, ambiental, económica del país, pues la gente en lo cotidiano los cambios los ha sentido muy poco.